Se pretende formar el partido Morena, ¿verdad? Claro que sí. A nivel nacional. A nivel nacional, precisamente, los primeros pasos es este tipo de actos en el cual aquí nos encontramos para poder integrar a la ciudadanía consciente, convencida del proyecto de Morena como partido político y cuya figura principal ha sido Ante Manolo Pesorano. Primero son los comités, ¿verdad? Los comités se van a integrar, los comités en todo el país, todos los comités de todo el país van a integrarse. Y de ahí, a finales del año, en el estado de Sinaloa, el día primero de diciembre, a las 16 horas, vamos a estar todos militantes de Morena para poder, ante el IFE, determinar el número de miles de militantes que de aquí a esa fecha se van a tener. De hecho, ahorita el proceso, fundamentalmente, es afiliación a toda la ciudadanía que esté convencida y firme con los propósitos que buscamos nosotros, como Morena. Información en Mazatlán, Sinaloa.